El año 2005 sin dudas fue una época un tanto extraña para el género de superhéroes. Ya un joven director obsesionado con los niños espía y la matanza sin sentido, nos había deleitado con las flipantes aventuras de Sharkboy y Lavagirl. Pero ahora era el turno de Disney para crear una cinta de superhéroes juveniles con un pequeño toque de agenda corporativa. El título de esa dichosa cinta sería Sky High. O en su defecto, Super Escuela de Héroes. Una película que se ha convertido en un producto de culto para algunos y un total fracaso en taquilla para Disney que seguro desearía que olvidaras. Sin embargo, aquí estoy yo para recordártela una vez más. Sin más espera, yo soy Max, estás en Neon Flux y hoy verás, secretamente fuimos el motivo por el cual Disney compró Marvel. La película. ¡Suéltame la intro, papá! Bien, nuestra maravillosa historia comienza con Will Stronghold, un chico de 14 años. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Me estás diciendo que este cuarentón divorciado y pagando manutención tiene solo 14 años? Ok, bueno, esta vez te lo voy a dejar pasar, Disney. Resulta que Will es hijo de dos de los más grandes superhéroes de la historia. Steve Stronghold, alias El Comandante. ¡Cállame, Snake! Y Josie Stronghold, alias Jetstream. El gran problema en la vida de este joven es que hasta ese momento parece no tener ningún superpoder, lo cual sería una total desgracia para su familia, pues la película nos deja muy en claro que sus padres preferirían que vendiera drogas a que no tuviera ningún poder. Para colmo, es el primer día de Will en la escuela secundaria Sky High, a la cual asiste junto con su mejor amiga de la infancia, una chava hippie, vegana y animalista que claramente le tira la onda a Will. Pero este ya de plano no capta la indirecta. ¡Al infinito! ¡Y más allá! Ya en la prueba de admisión que determina si serás un héroe o un compañero lamezuelas, ¡No se sabe quién eres! ¡Cállate y apuera! ¡Ahora tomes todo esto! ¡Vamos! ¡Héroe! ¡Vamos de aquí, nucho! Will es un total fracaso, ya que pues, no tiene ningún poder. ¡He vuelto! ¡He vuelto a caer! La enfermera le dice que es posible que nunca reciba ningún superpoder, a pesar de que nació de dos padres superhéroes. Su única posibilidad de adquirir poderes potencialmente es caer en desechos tóxicos. ¿Acaso nunca vieron el vengador tóxico? Al final de su primer día en la escuela secundaria, el comandante le confía la llave del santuario secreto de la familia, después de obligarlo a prometer que nunca traerá a nadie más allí. El lugar en donde se guardan todos los trofeos de victoria pasados de la familia, incluido un extraño dispositivo llamado pacificador. El comandante le cuenta a Will cómo le quitaron el pacificador a un archienemigo supervillano llamado Royal Pain, pero poco más se menciona sobre la desaparición del mismo luego de vencerlo. Más tarde en la noche, Laila, la chica vegana, se encuentra con Will en el techo de su casa y lo consuela por su situación. De verdad, esta chica es genial y Will es todo un pendejo al no darse cuenta. Pues no sé yo entonces por qué dicen eso de come sano, come coño vegano. De hecho, creo que parte de esa relación es lo que hace que la película sea tan disfrutable. O sea, de seguro a muchos nos llegó a pasar algo parecido en aquellos nefastos años de la prepa. ¿Cómo es posible que no me quieran? Will se las ingenia para hacer frente a su experiencia escolar, pasando todo su tiempo con sus nuevos compañeros de apoyo. Un man que brilla en la oscuridad, un joven desafortunado que se convierte en baba y una chica que deliberadamente parece la combinación entre chico bestia y Raven de los jóvenes titanes. Los héroes de apoyo tienen una clase en la que son entrenados por un maestro que en épocas de antaño trabajó con el comandante y cuyo alias era... ¡Yo soy Winardo Boy! Una buena noche en la que Will se encontraba junto con sus amigos, este finalmente se arma de valor revelándole a su padre que él es solo un compinche. Además de admitir que no tiene superpoderes, pero digamos que el comandante no se lo tomó demasiado bien. Diferentes franquicias, misma energía. La verdad es que la personalidad del comandante y la de Omni-Man se me hacen casi igualitas. Es curioso, ¿no? Como dos historias bastante diferentes pueden llegar a sentirse casi igual. Sin dudas, Papi Stronghold no será el padre del año. Al día siguiente en la cafetería de la escuela, los poderes de Will por fin se manifiestan durante una pelea con la versión Nemo de la antorcha humana, cuyo padre del supervillano, Baron Battle, fue vencido y encarcelado por el comandante. Es fuerte. ¿Soy fuerte? Es súper fuerte. Cielos, ¡qué macizo! La pelea termina después de que la directora los lleva a la sala de detención especial, que está diseñada especialmente para neutralizar todos los superpoderes. Mientras tanto, Will pasa de la clase de apoyo de héroe a la de héroe. En su nueva clase, tiene su primer encuentro con Ramona Flowers. Ok, ok, no. Tiene su primer encuentro directo con Gwen Grayson. Will, como todo un simp, queda perdidamente enamorado de ella, poniendo a la chica en un pedestal. El rey del simp. Y a medida que demuestra sus poderes, comienza a distanciarse cada vez más de sus verdaderos amigos, sobre todo Laila. Hasta que finalmente termina dejándola plantada en una cita porque dice que se le olvidó, cuando realmente estaba haciendo el truco de la manito sudada con Gwen. A mí se me hace que eres marica. Por suerte Laila se encuentra con el emo en el restaurante, y los dos terminan formando una especie de alianza diseñada para vengarse de Will y ponerlo celoso de ellos. A eso se le llama estrategia. Gwen conoce a los Stronghold, y los invita a ser los anfitriones del baile de bienvenida de la escuela. Y como es toda una maldita, inesperadamente usa la casa de Will para organizar un proyecto X para superhéroes. Pero con la excusa de querer hablar a solas, Will rompe su promesa y la lleva al santuario secreto. Gwen también usa la fiesta como una oportunidad para decirle a Laila lo que supuestamente Will piensa de ella. Y Laila deja la fiesta llorando. Cuando Will se entera de lo que ha hecho Gwen, rompe con ella la noche anterior al baile y obliga a todos a salir de su casa, justo cuando llegan sus padres. También intenta reconciliarse con Laila en vano, y decide no ir al baile después de todo. Bueno, sin dudas, este chico era tonto, pero al menos no era un idiota. Solo estaba un poquitín confundido. Si nos fijamos, a lo largo de la película, sus dos neuronas no pueden con tanto, aunque en el fondo es alguien de gran corazón. Tal vez sea un tonto, pero no tanto, ¿saben? Will visita el santuario secreto, y se da cuenta de que el pacificador ha sido hurtado. Llegan a Sky High durante la presentación de Gwen, que revela que ella es Royal Pain. Y usa el artefacto en contra de todos los presentes. Lo curioso es que el dispositivo no desintegra a las personas, sino que las convierte en pequeños, olorosos y adorables bebés. Mientras los secuaces de Royal Pain atrapan a los estudiantes en el gimnasio, y vemos como más de ellos se convierten en bebés. Y por primera vez, todo está en manos de los héroes de apoyo, que se unen en un intento por detener a Royal Pain, y cada uno tiene la oportunidad de ejercitar sus superpoderes al máximo de su potencial. En eso, Will llega a la escuela y se encuentra con sus amigos, quienes comienzan a contarles sobre Royal Pain. Luego se enfrenta a Royal Pain en solitario, y mientras lucha contra ella, es lanzado por la ventana hacia el vacío. Convenientemente, el poder de vuelo de Will se manifiesta, y regresa para vencer a Royal Pain. La verdad, eso sí que estuvo bien forzado, amigo. La villana nos cuenta que su plan maestro era criar a los superhéroes convertidos en bebés para que se convirtieran en un ejército de supervillanos, lo cual posiblemente sea el peor plan de la historia. ¡Estúpido! Ya vencida, Royal Pain juega a su última carta, desactivando el dispositivo antigravedad, lo que hace que Sky High caiga. Y Will sale volando por la ventana e impide que la escuela se desplome, mientras sus amigos trabajan rápidamente para reparar el dispositivo. ¡Y ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡¿Cómo no?! ¡Buah! ¿Y quién lo diría? Un hámster púrpura salva el día, y la escuela regresa al cielo. Todos los bebés vuelven a su estado adulto, mediante la inversión de los poderes del pacificador, y Royal Pain y sus secuaces, tienen tiempo para refrescarse en la sala de detención. Y como toda película dos milera, termina con un épico baile. Will y Leila se besan apasionadamente, mientras están suspendidos en el aire, todos se vuelven amigos, y nadie se muere, porque oye, es Disney, y eso sería demasiado para los niños. Aunque, si hubiera sido producida por un estudio más liberal, de seguro el final hubiera sido algo más parecido a esto. ¿Le donas dinero solo para que se fije en ti? Piensa, Mark. Eso te convierte en un... En un héroe... No, imbécil. En un... Bueno, esta es una de esas películas que no necesariamente tienen una buena historia, pero dentro de todos sus clichés de superhéroes, toda la conveniencia y guión extremadamente derivativo, hay una cinta genuina que sabe muy bien que es satírica y que no puede aspirar a más, lo cual no tiene nada de malo. Es un filme que nació en una era en la que ni siquiera pensábamos que Disney pudiera comprar Marvel. Sin dudas Sky High ha quedado un tanto olvidada, por así decirlo, si consideramos el hecho de que compite contra una avalancha de cintas sobre superhéroes, pero con todo y eso, es una película de culto instantáneo para la gente que creció en los 2000, por su simpleza, naturaleza genuina y personajes entrañables a pesar de toda su idiotez. No obstante, la película fue un fracaso en taquilla y quizás por ello se frenaron todas las pretensiones de realizar una secuela que se titularía Save You y que habría presentado a los personajes que se gradúan de la escuela secundaria que ahora asisten a la universidad. Tampoco es que haya un ejército de personas pidiendo la realización de una secuela, pero digo, si Sharkboy y Lavager pudieron volver después de tantos años, ¿por qué no es Sky High también, verdad? Aunque esperemos que no sea una basura como superheróicos. El video ha llegado a su fin. Si les gustó, los invito a suscribirse, darle like y compartir para que todo el mundo disfrute de tu buen gusto, mi amigo. Sin más que decir, yo soy Max, su dealer nostálgico de confianza y nos veremos de nuevo próximamente. ¡Suscríbete al canal!